Señor Renzo, ¿usted quiere casarse? ¿Yo? La verdad que no. Pero solo lo sigo haciendo por el dinero. El matrimonio sería lo último que tenía en mi vida. ¿Y dónde queda el amor? Oye, mi amigo, estás hablando mucho con el chato, ¿verdad? Vaya. Pero Willy, ¿qué hace? ¿Me voy? Corre, Renzo. Corre como el viento. Corre como nunca has corrido en tu vida. Huyes a la libertad. Soy libre, libre. Esta es mi última oportunidad de libertad. Corre. Oye, ¿no han visto los elefantes blancos que han venido? Que están volando por el circuito de las cuatro situaciones atmosféricas. ¡Ándalabas!